qué pasa muchas horas soy kaiser mzn y bienvenidos a un nuevo tutorial de drag fortress sobre las calidades de los objetos en el juego vamos a empezar con esta tabla vale que vamos a intentar mantener un rato para iniciar para revisar un poco todo este tema vale de las calidades en drag fortress los artículos procesados tienen mejor calidad vale cuanto mejor es el enano que los elabora en la habilidad de hacerlos a ver si me expreso bien por ejemplo un ejemplo muy muy tonto vale un carpintero un carpintero novato hará unas camas que da gracias que se tienen en pie y que tienen cuatro patas vale pero un enano carpintero habilidoso y hace camas decentes y bien hechas y al recopetín de todo es un enano un enano legendario que hace camas que son obras de arte obras maestras que vamos que más que dormir en ellas lo que te gustaría estar toda la noche viéndolas vale todos los insisto todos los artículos procesados que básicamente nacen de una modificación de un enano tienen su calidad con una excepción vale sólo hay una excepción a esta regla que son las monedas vale que independientemente de lo de la calidad que tengan siempre vale lo mismo porque tú imaginaos que hay una moneda de un euro de calidad superior que vale igual que un billete de 100 euros no podría ser o sea que así está la cosa vale donde podemos ver la calidad de los objetos vale las cálidas de los objetos que aquí lo vemos se ven con a simple vista con un símbolo delante y detrás de su nombre vale luego al final veremos cómo ver estas cosas en el juego ahora simplemente vamos a coger esta tabla y vamos a intentar trabajar con ella vale pero si oís la música abriremos su juego cogemos una partida ya hecha y le echaremos un vistazo vale además del nombre porque se ve ves el lo ves y se ve ya directamente la calidad en la descripción también nos habla de la calidad de los objetos vale luego lo veremos insisto aquí tenemos una tabla de calidades que está cogida de la wikipedia original vamos a la wikipedia oficial del juego también ha modificado y un poco con unas cuantos casos especiales que no aparecen en el juego vale y aquí hay dos cosas que llaman la atención así a simple vista vale los artefactos que son los artículos de calidad legendaria vale que sólo los puede hacer un enano legendario cuando se les va la pinza cuando hacen un un cuando entran en un humor que ahora ya o sea si yo siempre esta palabra siempre he sabido decir en inglés y ahora no lo sé decir pues entran en una espiral de joder como era bueno da igual entran en un humor raro y se ponen reclaman un taller y se ponen a hacer cosas ellos reclaman unos materiales que hay que saber cuáles son strange strange mood que ya sabía yo que lo tenía en la punta de la lengua vale entonces estos artefactos tienen su nombre único vale que no es de lo que no es su nombre es un nombre propio vale si por ejemplo tenemos una estatua que es un objeto legendario no se va a llamar estatua de no sé qué sino que te dará un nombre en nombre un hombre enano vale además estará como en cursiva o sea que es súper fácil ver y además siempre si tú tienes una lista de objetos en los objetos legendarios que son se llaman artefactos que luego hablaremos de ellos van como aparte o sea tiene la lista de objetos y luego el objeto legendario a ver si podemos luego echar un vistazo a una partida y os explico mejor vale hay otra cosa también que simple a simple vista llama mucho la atención que es que los objetos decorados vale tienen calidad doble y ahora os explico vale aquí tenemos un ejemplo que es una rock cabinet ok cuando hay un artículo que está decorado tenemos este símbolo de aquí que no sé cómo lo llamamos el menor y el mayor que que rodea el nombre vale este símbolo es igual que este de aquí y esto quiere decir que la calidad tiene una decoración de este nivel de nivel asterisco si vamos a la lista pues el nivel asterisco es calidad superior vale entonces la decoración de este rock cabinet es de calidad superior y el cabinet en sí es un cabinet que está finnelly crafter crafted que básicamente es finamente elaborado entonces se juntan esas dos calidades y obviamente los objetos que están decorados valen más valen por el hecho de ser objetos bien hechos y valen más por el hecho de su decoración que sabéis que los enanos también podrán decorar las cosas pues con cosas de su lore o sus experiencias etcétera etcétera vale también tenemos otra cosa por curiosidad que esto no aparece en la tabla pero se lo he puesto aquí vale que son los paréntesis vale si nosotros tenemos un objeto que va entre paréntesis quiere decir que viene en la expedición inicial cuando nosotros al crear la partida elegimos las cosas que nos queremos llegar todas esas cosas van entre paréntesis vale si vemos una manera una madera entre paréntesis como he puesto aquí el ejemplo pues es que es una madera que viene que lleva con nosotros desde que se creó la fortaleza que ya se es ya es hora de que hagamos algo con ella vale lo que seguramente veréis mucho entre paréntesis son las semillas de los plug helmets porque normalmente se suele llevar mucho plug helmet en las expediciones vale y luego tenemos este otro caso especial vale que son los objetos con con brazos 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 como se dice paréntesis no con brazos que básicamente son productos que ha prohibido tu fortaleza vale este producto lo has marcado o esta cosa lo has marcado para que lo prohiban eso quiere decir que lo tiran la basura y no no lo utilizan nunca vale está prohibido para su mano manipulación y luego el tema de las armas vale de la calidad de las armas y cómo afecta la calidad a las armas que la tenéis aquí lo vamos a hacer en otro en otro tutorial en el que hablemos en el que hablaremos de armas vale porque si no esto se nos puede hacer eternísimo vale qué más cómo afecta la calidad a nuestros objetos vale la calidad de los objetos aumenta su valor y por lo tanto el valor de nuestra fortaleza cuando vayamos a la partida veremos que nuestra fortaleza tiene un valor y ese valor sube haciendo mejores objetos teniendo mejores objetos sube el valor de nuestra fortaleza vale además cuanto mejor calidad tienen los objetos mejor se venden en el comercio exterior vale si bien una caravana de cualquier raza enanos humanos o elfos asquerosos elfo hippies si les vendes un objeto de calidad superior pues obviamente te van a dar cuatro veces más de un objeto normal vale esto es obvio aquí tenemos la el modificador del valor vale para que os hagáis una idea la obra de arte vale 12 veces lo que vale un objeto normal pero un artefacto vale 120 veces más de lo que vale un objeto normal normal pero luego hablamos de los artefactos los artefactos no se venden esto es un adelanto un spoiler los artefactos no se venden a no ser que estés súper desesperado vale qué más vamos a ver eso los artículos que se usan en pedestales para decorar o los artículos como muebles o estatuas que se pueden colocar en una habitación para decorar simplemente que son decoración son furniture hacen más felices a los enanos vale o sea que también tener muebles o estatuas o cosas de decoración de mucha calidad mejora en la felicidad de nuestros enanos aparte de su economía vale un enano con muebles de calidad en su habitación es más feliz que uno que tiene una cama de mala muerte vale eso es normal es lógico vale luego también si en una sala común como una taberna un comedor un hospital o cualquier sala común cualquier zona común del juego tiene mesas o sillas o muebles de mejor calidad pues los enanos que estén usando esa zona estarán más felices porque se maravillarán de esos objetos vale a los enanos les encanta admirar los artículos bien hechos porque es que está en su esencia vale son enanos los enanos son artesanos son trabajadores son seres industriosos como dice la explicación de su de su raza en casi todos los enanos si vas a su ficha dice que son criaturas de la industria y la artesanía me parece que no el trabajo y la industria o algo así vale luego también hay que tener cuidado que estoy ahora dicho antes porque el tema de la calidad puede jugar en nuestra contra vale si por alguna casualidad que ya sabéis que este juego tiende al caos vale bien es que no es que tiende al caos es que hace toda la puta colada la hace para el caos si se rompe un objeto que hay de un enano que tiene mucha calidad el enano se puede quedar igual de triste que si se hubiese muerto un amigo o o incluso su mujer es una pasada vale aunque la mayoría de los sujetos ya sabéis que la mayoría de los sujetos en la fortaleza son públicos que todo el mundo puede utilizarlos los enanos también pueden tener posesiones privadas vale pueden reclamar objetos como suyos o incluso nosotros podemos darles por ejemplo una habitación decirle esta habitación es de tal enano solo y solo lo puede utilizar él vale luego tenemos el tema también de los artefactos que hemos dicho antes que también da para dártela aquí hay para hacer vídeos y vídeos por lo menos tres vídeos se pueden hacer vale y en eso intentaremos cubrir todo esto de los artefactos porque tiene mucha mierda vale los artefactos son objetos legendarios vale que tienen hasta nombre propio que lo hemos dicho antes y son tan valiosos son tan valiosos que una civilización puede iniciar una guerra una guerra solo para robar uno uno una copa legendaria o sea un los humanos o unos enanos te pueden declarar la guerra solo por una copita legendaria que mide menos de un palmo vale y luego también la presencia de los artefactos en nuestra fortaleza puede hacer que determinadas personas se infiltren en nuestra fortaleza para robarlos vale entonces qué quiere decir esto que los artefactos deben estar siempre guardados fuera del alcance de los visitantes de la fortaleza y en la medida de lo posible se recomienda que los visitantes o los sitios públicos donde puedan ir visitantes a la fortaleza de los enanos estén fuera de la fortaleza o sea que si quieres hacer una taberna que la intentes hacer fuera de la fortaleza o en la puerta porque aprovechando que el pisuerga pasa por valla de liz la gente irá a la taberna se colará dentro de tu fortaleza preguntará a los enanos por esa copita legendaria que hay por ahí guardada donde está irán y te la robarán y si te la roban no quiero decir la tragedia que se puede hacer la tragedia que se puede montar si en una fortaleza viene alguien y roba un objeto pero aún si si se destruye por accidente también se puede liar mucho vale aunque esto de las distrucciones ahora lo hablaremos muy pronto vale entonces vamos a hacer también vamos a hablar también de las excepciones porque siempre hablamos de las excepciones ya sabéis que cada regla tiene su excepción vale las comidas también tienen calidad pues los cocineros pues tienen su su habilidad y un enano cualquiera te puede hacer un plato de comida normal te lo comes y bien pero un enano cocinero legendario te puede hacer un plato de de comida que te quedas llorando después de comértelo vale pero comerse una comida eso es que la comida se destruye porque se la come el enano no afecta a la felicidad de los enanos vale no se vuelven infelices porque te hayas comido una comida que es de superior cual de calidad superior vale no pasa nada eso no va a pasar vale luego hay otras cosas como los grabados vale los grabados se pueden destruir si hay una inundación de agua en nuestra fortaleza vale y también se destruyen se pueden destruir los grabados si alguien mina la pared donde están vale pero si un grabado de gran calidad se destruye da igual que si se llena de agua o que lo picas tú a mano ya sabéis que destrucción de objetos de enanos de gran calidad quiere decir infelicidad así que os recomiendo encarecidamente que si tenéis una pared con grabados que es de muy que son de muy buena calidad no los borráis vale porque si los borráis o sea si los picáis se puede liar la mar y morena insisto vale luego un objeto o sea un edificio que es de calidad que es una obra maestra si lo desmantelas no va a ser no va a ser no va a ser no va a ser infelices a los enanos vale pero si se destruye por un derrumbe que a veces pasan que a veces ocurren derrumbes en las en las cuevas o hay una criatura que no vamos a hacer spoilers pero hay criaturas entre comillas que pueden ser capaces de destruir edificios con la fuerza que tienen si una criatura o un derrumbe destruye un muro perdón un edificio que es una obra maestra los enanos también serán infelices pero si los destruyen ellos no serán infelices vale esto lo tenéis que tener en cuenta que si viene alguna criatura o hay un derrumbe se puede liar también parda por la felicidad de los enanos en de la calidad vale que tiene que ver con la calidad luego por último y para acabar el tutorial la explicación de los tutoriales porque luego a ver haremos un caso práctico ok ya sabéis que en los tutoriales nos gusta rizar el rizo así que vamos a hablar de las calidades de los bienes importados ok las demás civilizaciones aparte de los enanos también son capaces de hacer artesanía y de comerciar con ella vale sabéis que viene una canal cada x estaciones viene una calavana a nuestro nuestra colonia con bienes de distintas civilizaciones cada civilización trae sus propias cosas vale de hecho es que hay cosas hay objetos que los enanos no saben hacer y que sólo algunas civilizaciones saben hacer por ejemplo las armas exóticas o los instrumentos hay diferentes instrumentos que por ejemplo sólo los pueden hacer los elfos porque son propios de los elfos o diferentes armas exóticas que sólo pueden hacer los humanos por ejemplo vale una cimitarra creo que sólo la podían hacer los enanos los humanos y nosotros en nuestra fortaleza no podemos hacer cimitarras básicamente porque no son de nuestra talla y porque son armas de humanos vale y vamos a poner un ejemplo vale hablando de cimitarras vale una cimitarra enana de buena calidad y de un material en concreto porque sabéis que los enanos les gusta determinados materiales o sea que si un enano le das una cosa de un material se pone contento vale puede que para encontrar esa cimitarra de buena calidad y de x material pues tenemos que comerciar un montón de veces y además hay que pedirles todo el rato que traigan cimitarras que traigan cimitarras hasta que traen una buena y del material que queremos vale para hacer para conseguir un material bueno y de una calidad buena que sólo pueden crear otras civilizaciones la única forma de conseguirla es eso a no ser que sean artefactos y lo robemos vale que eso insisto hablaremos en otros vídeos de ello vale y aunque también pues como como con todo en este juego pues hay mods para cambiar estas cosas hay mods para que no saltemos las restricciones y los enanos puedan hacer todos los objetos del juego que puedan hacer objetos elfos o objetos humanos vale no pasa nada y ahora si me permitís vamos a ir al juego vamos a hacer un cortecito aquí que para vosotros no os vais a dar cuenta pero ahora venimos vale vale ya estamos de vuelta os he dicho antes que íbamos a hacer un ejemplo práctico de el tema de las calidades así que si vamos aquí vamos a ver que estos son madera la madera es un producto porque se consigue haciendo los procesos no es que básicamente estará en un árbol esta madera si os fijáis es una madera normal de calidad normal su valor es 3 no tiene ninguna calidad si fijáis el nombre no tiene ningún iconito vale y aquí tampoco dice en la descripción dice nada los objetos que no tienen calidad no te dice nada vale aquí hay más madera de la misma calidad una calidad normal pero ahora vamos a irnos a dejar un segundito vamos a ir a un stockpile para que veáis el tema de las calidades aquí no estos son fijaros que este pescado de aquí está entre paréntesis lo cual quiere decir ya hemos dicho antes que este pescado vino en la expedición original o sea que tenemos un pescado aquí que al final se va a acabar pudriendo si nosotros prohibimos este salmón ahora mismo el salmón se mostraría con paréntesis vale vamos a ver si podemos encontrar fijaros esto es un barril de calidad de calidad fina de está finamente fabricado si os fijáis aquí tienes tenemos las la cruz cecita el valor 6 de 600 y aquí en la descripción tenemos que esto es un barril de calidad fina de willow que creo que es south vale sin embargo si venimos aquí esto es un barril normal no hay ninguna descripción y hay ningún simbolito que nos diga nada vale y vamos a continuar voy a bajar un par de niveles donde hay un stockpile bastante grande vamos a intentar ver alguna fijaros esto es una carretilla de sauce joder pasa que aquí estamos dando bien sauce tiene aquí una asterisco y aquí en la descripción dice que es de calidad superior pero sin embargo si nosotros lo vemos aquí esta es una carretilla normal pero este es una carretilla con a volver a encontrar aquí es una carretilla que tiene mejor calidad si luego aquí tenéis más cosas con calidad esta es otra calidad distinta vale esta es una calidad de bien hecha son 14 sin embargo aquí hay otra willow k g que es una normal y vale 10 ok la carretilla normal vale 50 50 de valor y la carretilla de mejor calidad vale 76 veis que las calidades hacen que las cosas mejoren luego el tema las piedras tampoco no tienen mucha calidad el iron bars tampoco tiene calidad pero seguramente tendremos más objetos mira una jaula de maple maple no sé qué era está finalmente crafteada el asterisco es mejor que el símbolo de más si vamos a una papel calle vale 10 y la otra vale 23 vale el doble cuidado y luego voy a intentar ver a ver si tenemos algún artefacto en nuestra fortaleza vale si me dejáis un momentito vamos a objetos no tenemos ningún artefacto joder pues estamos jodidos había pillado esta partida porque creía que había algún artefacto pero lo que sí que podemos ver pues es el tema de las calidades vale y es que en el menú si vamos seleccionando las cosas fijaros que los nombres pues ya aparecen con sus simbolitos vale y nada esto es básicamente el tema de las calidades es muy simple que sepáis que tienen más valor cuanto mejor sean las cosas mejor para para nuestra fortaleza y para que los enanos hagan cosas de mayor calidad pues tienen que ampliar su habilidad y para ampliar su habilidad se tienen que especializar así que lo normal es que al principio de la partida tengáis como yo objetos con calidad bastante mala no hemos encontrado ninguno mira fijaros que está este objeto de aquí donde está venía con la con la expedición sabemos tenemos un montón de cosas de la expedición ya no lo volveré a empezar a encontrar no pasa nada no tenemos bien lo he vuelto a encontrar vale da igual barriles no sé qué no tenemos objetos de una calidad de masterpiece ni cosas así pero bueno vamos a volver otra vez a él lo de las calidades vale aquí vemos que ninguna ninguna cosa de las que tenemos es superior es mayor es de mayor calidad que la calidad superior no tenemos de excepcionales ni masterful ni siquiera de factos pero bueno es que en esta partida todavía no se le fue en ninguna a ningún enano la cabeza y de cara decorates objects creo que sí que podemos encontrar alguno vale vámonos al juego vámonos a algún piso mira fijaros bueno no tendremos ninguno a ver si encontramos algún objeto que esté decorado al final acabaremos encontrándolo porque yo juraría que mandé que hicieran crafts incrustadas no hay ninguna decorada joder vaya partida que he pillado de ejemplo mira aquí la mayor la mejor puerta que tenemos es esta al final te acabas aprendiendo los las calidades de memoria la base de jugar muchas horas nos pasa nada si no tenéis la tabla de calidades vale podéis pausar el vídeo en cuando estamos utilizando la joder hay un montón de mira mira fijaros aquí este os fijáis que aquí tenemos mira 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 aquí tenemos una tenemos una una taza no una jarra de calidad más la calidad más déjame ver la chuleta era finamente crafteada pero la decoración es normal y sin embargo aquí tenemos una taza este es un ejemplo de puta madre una taza cuya calidad es fin cuya calidad es excepcional vale es pues sí que tenemos buenas sí que tenemos de buena calidad 400 y además la decoración es finamente crafteada vale a los mugs son lo que mejor tenemos entonces a la hora de vender las cosas pues yo lo que debería hacer es ir y venderles los mugs que ahora ya no los encontraré joder si los tenía aquí cada buen 10 bueno los encontrar los acabaré encontrando no os preocupéis finish and goods puede que sean finish and goods figurines ahora no lo encontré a ver si no me quedo tranquilo hasta que no los vuelve a ver bien musical musical instruments son normales plantas gibbers restos de cosas testers si veamos small rock ahora no los encontraré aquí no totes toys tablets statues me cago en 10 es que lo tenía delante los tenía delante a ver aquí en globets me cago en 10 para encontrarlo en cálices la verdad es que los cálices mira 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 esto es una masterpiece mira solo 50 pagos bueno es normal tampoco es de riorite a ver es una es una jarra quiero decir tampoco es que sea esto globets globets dfg globets pero bueno esto lo que mayor calidad tiene es esta una taza normal vale 10 pavos y la otra 50 quiero decir vale 5 veces más aunque sea poco no sé merece la pena y aquí tenemos un superior quality bueno y nada al final pues básicamente con todo esto de la calidad podréis ver cuán buenos son vuestras cosas luego si venimos aquí en la los bienes creados pues tenemos el valor que hemos generado nosotros en el depende de la calidad de los de las cosas que hayamos exportado pues la riqueza obviamente aumenta y este numerito aumenta y la calidad de nuestro asentamiento también aumenta y nada esto ha sido todo por ahora vale por este tutorial de calidades de traufortress espero que os haya gustado este formato de tutoriales que vamos a tener un montón en el canal vale hemos aprendido a diferenciar las calidades de los objetos de nuestra fortaleza como ver cuál es la calidad de nuestros objetos a simple vista o con la descripción y cómo nos afecta en el juego vale y seguro que después de ver este vídeo vais a empezar a jugar de forma distinta seguro seguro si os gusta este tipo de vídeos de tutoriales o de temas sueltos os agradezco que le deis like y os suscribáis si no lo estáis si estáis suscritos darle a la campanita para que youtube os avise de mis nuevos vídeos porque ya sabéis que el algoritmo más que el algoritmo no que ya no existe la red neuronal de youtube nos tiene muy dejados la comunidad oficial del canal está en el discord que están en la descripción junto a todas las redes sociales ya sabéis que tenéis la lista de los futuros capítulos y tutoriales más específicamente que vamos haciendo y si está el guion hecho o si está el episodio para grabar o si está grabado etcétera etcétera tenemos todo para la gente que está muy impaciente de saber cuáles son los siguientes capítulos pues están ahí todos ok y nada hemos llegado al momento que a mí me gusta que más me gusta a mí que es el momento en que solo los más fieles del canal llegan y quiero que me demuestres que eres uno de ellos diciéndonos en los comentarios que vuestra artesanía enana es de la mejor calidad y formaréis parte de la nobleza enana de este canal y nada esto ha sido todo nos vemos en los siguientes tutoriales hasta luego vamos a ver